Te adoramos Señor, gloria a Dios, gloria al Señor, que el Señor nos bendiga hermanos, que el Señor nos bendiga. Siempre hay algo que sucede, hermano, y a nosotros también lo ha pasado que no hemos podido llegar, amén. Así que Dios nos bendiga a todos en esta tarde, nos bendiga a nuestro pastor Marsemiliano, a nuestra familia Lidia, junto a las hermanas, los hermanos del pueblo. Que Dios nos pueda bendecir, como decía nuestra hermana que nos coordinaba, que nos coordinaba el servicio y Dios bendiga a su coordinación. Mi hermano, bien decía ella que hemos venido a alabar, a adorar, a bendecir el nombre del Señor, que Dios los bendiga y hacer un apoyo, una bendición para la obra de Dios, cuando al menos usted ha sido una bendición para la obra de Dios, amén, así que quiero que usted se ponga de pie, me acompañe a mi esposita, póngase de pie de iglesia y ponga la palabra del Señor en San Juan, capítulo número 11. Gloria a Dios, y no sé si puedo cantar un pastor, ¿sí? Gloria a Dios, y después de compartirle la palabra del Señor, vamos a cantar, voy a invitar a mi hermano Itiel a cantar en esta tarde, a mi hermano Itiel, para que cantemos el Señor. Gloria a Dios, el libro de San Juan, capítulo número 11, versículo 17, Jesús, la resurrección y la vida. Amén. Gloria al Señor, comparta su Biblia, busque la palabra, amén, con calma. Es necesario que todos busquen la palabra del Señor, amén, y que a ningún hermano se le diga la Biblia en la casa. Ay, santo, santo Dios. O hay detrimento, pero es una gran humanidad, se los queda el celular y nos devolvimos, pero se los queda la Biblia, gracias a todos. San Juan, capítulo número 11, versículo 17, dice así, de la siguiente manera, en el nombre del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Libro de San Juan, capítulo 11, entonces, se encuentra en la palabra del Señor de esta tarde, versículo 17, Jesús, la resurrección y la vida. Vino pues Jesús y halló que hacía ya cuatro días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como aquí se estaba, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarla, pero María se quedó en casa, y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Más también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará, Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección y en el día postrero. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto vivirá, y todo lo que, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que ha venido al mundo. El punto, habiendo dicho esto, fue ella, Juan María, su hermano, diciéndole el secreto, el maestro está aquí, y te llaman. Oremos al Señor un momento, Padre de la Iglesia, por esta, su palabra, Señor. Señor, mientras también predicamos su palabra, también adoramos su corazón, en nuestras vidas, en nuestros corazones. Bendiga, Señor, esta palabra en mi vida, en mi corazón. Bendiga, Señor, bendiga a su iglesia en esta noche. Gloria a Dios. Señor, que el glamor esté en nuestros labios, y que nuestro oído, Señor, espiritual, sea abierto. Gloria a Dios. En el nombre de Jesucristo. Señor, amane a alguien, Señor, primeramente a mí nos amará esta tarde, porque necesitamos de su palabra. En el nombre del Padre, del Hijo y su Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. ¿Cuánto le da gloria al Señor? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Todo eso siempre. Bendito Dios. Un poquito a mi esposa para que me acompañe en la bandería. Gloria a Dios. Antes de pasar a la balanza, vamos a, de la balanza, vamos a alabar al Señor. Ya le ponen bien, cantemos al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Bendito Dios. Bendito Dios. Bendito Dios. Bendito Dios. Bendito Dios. Amén. 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 ¡Gloria a Dios! 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 ¡Bien barbado! ¡Gloria a Dios! Y en el aire no quiero, alzame, alzame, mis ojos tan claros podré, porque sé que desde aquí queda mi corazón, mi socorro viene de parte del nivel. El amor de toda tierra y el cielo, con la iglesia, mi castillo, mi Dios en el aire no quiero, y me pude esto, Señor, y no me pude. El amor de toda tierra y el cielo, mi Dios en el aire no quiero, y me pude esto, Señor, y no me pude. El amor de toda tierra y el aire no quiero, y me pude esto, Señor, y no 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 me pude esto. El amor de toda tierra y el aire no quiero, y me pude Esto, Señor, y no 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 me pude esto, Señor. Amén. 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 Te dejaré Te dejaré Estoy contigo Porque te dejaré Porque te dejaré Te dejaré Así dice el Señor Oh Señor Jesús Oiga el espacio En este lugar Su presencia Señor 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 Estoy aquí Pidiendo que Tu vuelvas junto a mi Señor Ayúdame Te vengo Y te vengo Y te ayudaré Solo eres Tú Señor Reina a mí Me Fui En este GI Señor También ¡Gracias! 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 ¡Amen! ¡Gracias! ¡Gracias! Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Dios bendiga a mi hermano y a Dios. Gloria. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Tome su asiento. Amén. Bendito Dios. Una bendición podrá la palabra el Señor. Amén. Señor de Dios. Aleluya. Señor de Cristo. Seguimos con los cantales a los trabajadores el otro día, a la balsa, no te digan, no te digan. Ahí están, nos cumplen. El Concepción. Bueno. Dan gracias a Dios, hermano, por estar nuevamente en medio de ustedes en la iglesia, de poder recibir a nuestro pastor. Dios los bendiga, hermano. Llegamos el día a parte. Día a parte. Entonces también tuvimos una semana bendecida. La semana pasada, hermano, con la visita de nuestro pastor en Concepción. Luego él nos visitó nuestro pastor Merced. Que nos compartió todo el pastor Juan Luis. Estuvimos compartiendo, hermano, el cultivo. Y bueno, todos tenemos en común, hermano, de que podemos todos alabar al mismo Dios. Amén. Que Dios los pueda bendecir, hermano. Y de verdad que una bendición poder estar hoy día, hoy día en este lugar que es Casa de Viejo Puerta del Cielo. Amén. Que Dios los ayude, hermano, y el sábado estamos de campaña para la gloria del Señor. El bien estamos en Santos Medellos. Que Dios los bendiga. Amén. Que lo importante es que donde estemos alabemos al Señor. Amén. De la misma forma que lavamos ahí, tenemos que lavamos aquí arriba. Que Dios los bendiga. Amén. De la misma forma que cantamos ahí, tenemos que también ser los mismos acá arriba. Amén. Amén. Que a su nombre se salió. Amén. Bueno, usted es una palabra, hermano, que bendijo mi vida un día. Amén. Gloria a Dios. Porque me di cuenta de algo muy importante. Santo Dios. La he escuchado de muchas formas y de todas las formas que la he escuchado, Dios ha bendecido y ha ministrado mi vida. Aleluya. Que Dios los bendiga. Gloria a Dios. Pero yo pensaba un día, hermano, que esta familia no era cualquier familia. Así es, Señor. Amén. Amén. Era una familia muy especial. Amén. Una familia muy querida por parte de Jesús. Amén. No es que Jesús haga excepción de personas, porque una de las características que el Señor hace, que tiene perdón, es no hacer excepción de personas. Amén. Amén. Hay una alabanza que he escuchado por muchos años que dice, Él no vino a los ricos. ¿La escucha usted, no? No. ¿No? Él vino a los pobres, vino a la ramera, y a los ladrones, conocido por Jorge Bantino. Pero sí, Él vino a los ricos, pero sí, Él vino a los pobres, vino a los ricos. Amén. El problema de los ricos tiene duro su corazón por causa de su riqueza. Por eso, Él dijo, por eso, Él dijo, el que viene a mí, yo lo hubiera hecho fuera. Amén. Porque Él no hace excepción de personas. Pero sí, Él tenía un cariño especial, hermano, para esta familia, porque había un amigo en medio de esta familia y su nombre era Lázaro. Amén. Amén. Sino que según la palabra de Dios, que todos procedan al arrepentimiento. Amén. Amén. Él ha dejado una puerta abierta en la cual nadie puede salvar. Amén. Y hasta el día de hoy esa puerta está abierta. Amén. La muerte de los Jesucristo, que Él derramó su sangre en el calvario de la cruz. Amén. Amén. Fue como cordero mudo llevado al matadero, bajó su boca. Que Dios los bendiga y a través de esa sangre. Porque el único, hermano, método, por así decirlo y a mano, o el único camino estando en la ley, era que la redimisión de pecado para el hombre venía a través de la muerte de un cordero y de su sangre era su pecado redimido. Así se hacía en la antigüedad. Amén. Amén. Que Dios los bendiga. Gloria. Si yo estoy hablando de algo fuera de la palabra, usted tiene todo el derecho de no decirme amén. Aleluya. Pero si hablamos palabra de Dios, usted, que es un pentecostal, ahora si Dios no ha llorado en su vida, usted se puede quedar callado. Amén. Bendito Dios. Gloria. Bueno, que el único camino era ella, se presentó como cordero mudo. Amén. Amén. El cordero de la expiación, que él moriría para que usted y yo pudiésemos tener entrada al hogar santísimo. Amén. Amén. Poder nosotros, hermanos, tener esta salvación tan grande que por lo demás Pablo decía que nos debemos descuidar. Amén. Porque el grande es grande. Amén. Amén. Porque nadie puede ofrecerle salvación a usted, que es Jesucristo, el Hijo de Dios, a través de su muerte, que Dios lo pueda ver con sí. Amén. Y podemos nosotros ser salvos y diga, ingestados de uno mismo. Amén. Porque nosotros, no, era para nosotros la salvación. Amén. Nosotros éramos gentiles. La Biblia dice que a los suyos vivimos, a su pueblo. A los suyos, pero a los suyos no le recibieron. Amén. 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 San Pablo, San Pedro, San Cuchito, como se llame el santo, amén, no nos da salvación ni hay interceder para nosotros. Jesús dijo, hijitos míos, si vosotros hubieseis pecado, si alguno de vosotros hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo. Y nosotros podemos darle la salvación a usted. Amén. 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 Bueno. Y así como el hombre nace, el ser humano nace, crece, llega también el tiempo en que tiene que morir. La naturaleza del hombre cesa, nacer, crecer, educarse, estudiar, tener su hogar, pero llega el tiempo en que el hombre también tiene que morir. Amén. Alguno más temprano, alguno después, tristemente el pueblo siendo niño. Amén. Porque nada puede suceder al humano si no es la voluntad de Dios. Amén. 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 Que Dios los bendiga. Amén. Ya sea bueno, ya sea malo. La Biblia dice que el hombre nada puede recibir si no le ha dado de él, del cielo. Que Dios los bendiga. Gloria a Dios. Estamos frente a una palabra, un cuadro muy triste. Sí. Entonces, a mí me ha tocado vivirlo con la partida de mi madre. Antes de viajar hacia acá, me llamaron a las once y media de la noche, que querían que fuera a hacer un servicio. Un servicio fúnebre. Y como pastor que Dios me llamó al pastoral, me llamó a como a tres, cuatro pastores. No, no tengo tiempo. Es muy tarde. Tiene que avisarme un día antes para poder preparar la iglesia. No, por otro por lo que oí, siempre va mucho y no podemos nosotros. Esas cosas que pasan hoy en día, cuando Dios bendiga a los pastores dispuestos, hermano. Amén. Siempre que les han puesto a hacer la obra del Señor. Amén. Amén. Y les compartí a las personas que estaban ahí, de que Cristo viene, de que la vida del hombre sigue a ti. Y un funeral más o menos intenso, porque había gente... Yo, en realidad, hermano, a la persona que está ahí en fe, lo tomo como ejemplo para poder evangelizar. Gloria. No lo mando para el cielo ni para el infierno. Ni háblos. Yo quiero que lo tomo como ejemplo, como ejemplo de que un día también eso nos va a alcanzar a nosotros. Amén. ¿Cómo nos va a brillar cuando nos va a alcanzar? Aleluya. Amén. Entonces, la circunstancia que pidió hasta dos mujeres. Y todos conocemos la historia de Marta y María. María teníamos como una mujer que es dedicada a las cosas del Señor, que cuando el Maestro visitó su hogar, que Dios los bendiga. La vida dice que María estaba a su pie, que María estaba a su pie, y Marta, y dos cosas que tenía esta mujer. Ahora, yo me hacía esta pregunta mientras leía la palabra del Señor, y decía, ¿qué mujer, teniendo a alguien importante en su casa, se afana? Aleluya. Gloria a Dios. Oiga, estamos hablando de Cristo el Señor, se afana. Aleluya. En su casa, mientras tiene a alguien importantísimo dentro de su hogar. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Aleluya. O sea, hay muchos hoy días que están con Cristo en su hogar, pero afanaron otras cosas. ¿Para? Gloria a Dios. Sí. Porque es la casa en nuestro corazón. Sí. Amén. No sé. No sé. Y yo me preguntaba en ese hogar, y a Dios le tuviera alguien importante en mi casa, en mi casa física. No, 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 no. Entraron lo que sucedió con esta mujer, porque dice que estaba afanada, y también estaba turbada. Sí, no, no, así es. ¿Por qué produce eso delante del mano del maestro, esta mujer haciendo otras cosas, en vez de dedicarse a oír la palabra que el maestro salía de su mano? Todos los que le seguían, querían escuchar sus enseñanzas. Amén. Todos los que le seguían, querían, hermano, algunos poder tener algo de él. Gloria. La sanidad, de que Dios le hablara, de que Dios le levantara, de que Dios, hermano, no sé, extraño. Y yo medito porque qué persona pierde esa tremenda oportunidad de su vida. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Porque como decían otras hermanas, subordinación, Dios es un día de oportunidad. Amén. ¿A cuánto el Señor ha sido bondadoso y nos ha dado oportunidad? Amén. Gloria. Dios es un Dios de oportunidad. Sí, amén. Yo me he equivocado, he fallado y Dios me ha dado una oportunidad. Amén. Gloria a Dios. Bendito Dios. Y yo meditaba y venía a mi memoria y decía, ¿cómo esta persona teniendo al Señor dentro de su hogar puede perderse esta gran oportunidad de recibir las enseñanzas del Señor? La gloria. Así es, Señor. Es como el joven rico, ¿se acuerdan que yo le compartí al joven rico? Sí, amén. Que si no hubiera había oportunidades que llevaron a mí. A lo mejor de ser parte de los doce, podría haber sido el número tres, el número catorce, no sé. Y el Señor le dijo, bueno, algo te falta, vente todo lo que tiene. ¿Y quién le dijo? Gracias a los pobres. Gracias a los pobres. Sí. 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 Pero le dijo, vente a tu casa. Sí. 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 y un paseo antes de ir a la curva y justo lo último el Señor tiene ese no sé si llamarlo se apresente en la llanura del Espíritu Santo que lo conté, le pide al Señor Señor bautízame, bautízame con tu Espíritu yo quiero ver como sentir como se lanza, sentir el fuego de tu Espíritu Santo y Dios te lleva al culto y usted lo lleva se perdió la oportunidad el Señor esta mujer te va perdiendo la oportunidad de poder estar al lado del Maestro bueno, pasó el tiempo porque Jesucristo se había enterado de que Lázaro había muerto y llevaba ya cuatro días en el sepulcro amén y vino Jesús y halló que hacía ya cuatro días que Lázaro estaba muerto en el sepulcro Bernal estaba cerca de Jerusalén como aquí se estaba y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarnos por su hermano entonces Marta la que estaba fanada la vez pasada cuando oyó que Jesús venía salió a encontrarme pero María se quedó en casa y Marta dijo a Jesús mire lo que le dice señor si hubieses estado aquí mi hermano no habría muerto punto escuchó leyó señor si tú hubieses estado aquí mi hermano no habría muerto no hubiese muerto que Dios los bendiga que Dios los bendiga Marta se preocupaba de otros que hacer la que lo dejó ir fue ella que Dios los bendiga porque ciertamente el maestro andaba hermano haciendo su obra pero siempre él estaba preocupado del necesitado siempre estaba y si usted lo lee siempre pasó su vida con los pecadores en la tierra que Dios los bendiga usted dice pero como claro sin pena Jesús estaba hermano lejos de Letania y él ya supo que Lázaro había muerto estaba ahí o no estaba ahí estaba ahí gloria de Dios que Dios los bendiga no sé si usted entiende amén gloria y Marta como ella estaba afanada y urbana porque cuando se fue el maestro la primera vez ella siguió haciendo lo mismo porque hay personas hermanos que viene Cristo a su casa le enseña a su corazón pero siguen en lo mismo gloria y Dios los bendiga esta expresión de Marta señor si tú hubieses estado aquí mi hermano hubiese muerto que Dios los bendiga no lo va a ir bendito rey bendito señor o sea una palabra así como reclamándole al señor verdad si señor bendito por qué te fuiste gloria a Dios porque en el momento más importante en el momento que más te necesitábamos tú no estabas gloria a Dios tremendo lo que hacemos lo que hacemos es evadir nuestra responsabilidad esa es la culpa al otro gloria es como como porque fue poco hombre entonces esta mujer como que le reclamó al señor si tú hubieses si tú hubieses estado aquí y no hubieses muerto oye perdimos a tu amigo a tu padre bendito 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 a Dios dijiste que era tu amigo está muerto no sé si esta mujer estaba media ya cegadita por qué por su papá y su bendito a Dios gloria a Dios bendito a Dios y Marta dijo Jesús si hubieses estado aquí mi hermano no habría muerto y le dijo y le dijo mas también sea ahora que todo lo que filas a Dios Dios te lo dará o sea imponiéndole a ser algo aleluya tremendo gloria a Dios yo le digo ¿cualquier año en la iglesia no va a sanar? santo bueno ¿qué pasa señor? bendito gloria a Dios son siempre los mismos bendito rey ella se encontraba como la autoridad de poder exigirle algo diciéndole al señor ya pues yo sé que si tu oras el padre lo va a hacer yo sé que si tu oras gloria a Dios gloria gloria ¿cuánto lo hemos encontrado en esa posición? así es señor el rey amato es verdad bendito a Dios bendito a Dios como que si como que si el señor estuviese en los ecos a las pensas nuestras a hacer todo lo que nosotros le ordenemos señor te reclamo ahora te reclamo tus palabras señor y tu no eres mentiroso ahora queremos ahora ahora señor si no eres Dios aleluya bendito a Dios del cielo que Dios nos ayude amén amén Dios aleluya Dios lo dudo lo dará Jesús le dijo tu hermano resucitará punto Marta le dijo yo sé que resucitará la resurrección en el día postrero o sea tenía el conocimiento hay muchos turbos por él con conocimiento gloria con conocimiento y con palabras del señor gloria a Dios yo sé que resucitará en el día postrero aleluya o sea nada que ver lo que lo que ella le respondió al maestro gloria a Dios bendito a Dios en el día postrero le dijo Jesús yo soy la resurrección en la vida y el que cree en mí aunque esté muerto en mi mirada y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente ¿crees esto? aleluya gloria a Dios le dijo sí señor yo he creído que tú eres el Cristo el Hijo de Dios que ha venido al mundo amén como que nada que ver la situación que el señor le preguntó el maestro le dijo esta simple palabra yo soy la resurrección de la vida el que cree en mí aunque esté muerto vivirá y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente ¿crees esto? le dijo sí sí señor yo he creído que tú eres el Cristo tú le preguntó le dijo o le preguntó un discípulo le dijo ¿quién dice tú que soy yo? me dijeron el día me dijo yo sé que Dios nos puede bendecir que Dios ya venido punto terminó la conversación se acabó otra vez esa conversación y mire aquí viene algo importante que también aprendí yo lo que hace primero el afán que es lo que hace el afán que es lo que trae el afán en la vida de la persona trae la turbación y quiero que trae la turbación la mentira habiendo dicho esto versículo 28 dice ¿qué dice? fue y llamó a María su hermano diciéndole en secreto el maestro está aquí santo Dios mi consulta la llamó el maestro no el maestro nunca llamó a María la conversa entre Jesús y Marta se terminó acá cuando Marta le responde le dijo sí señor yo he creído que tú eres el Cristo el hijo de Dios que ha venido al mundo punto y el punto marca un punto ahí en la palabra del señor o sea como dijo una hermanita se acabó stop no hay más conversa como usted ha dicho hasta de repente no la conversa ya punto se acabó nos damos mal el tema se acabó aquí no hay más tema pero usted lo que hizo Martita se dio la media vuelta después que terminó con el maestro de hablar y le dijo y fue y llamó a su hermana y le dijo María santo María el maestro está aquí gloria a Dios y le dijo y le dijo y le llama mire la bendito Dios bendito Dios Martina salió afanada salió tumbada y bendiosa bendito Dios que se venda como María tenía de Dios en su vida que lo que hizo vino donde el maestro corriendo porque eso es lo que hace un hijo de Dios y viene corriendo donde el maestro está y lo viene reclamando lo viene reclamando aunque esté viviendo el proceso ella viene contenta gloria a Dios gloria a Dios santo ¿cuántos se le afanaban? cuando lo hemos turbado cuando lo hemos vuelto mentirosos hermanita ¿por qué no no vino su esposo? no el pastor es que se quedó trabajando la hecha y está sentado en la casa y viendo un partido hermanita ¿por qué no vino al culto el otro día y aparece la partida y le dice una mentira al pastor y no mentira una mentira blanca no se me hizo tarde pastor ¿pero en qué? ¿en qué? y muchas veces estamos en los cultos y estamos coordinando o estamos predicando y decimos bienaventurados y Dios los pide haciendo así y si viene el Cristo cuando no viene a la iglesia que Dios nos ayude pero el pastor tiene que estar ahí nosotros los pastores no podemos fallar nosotros los pastores no tenemos problemas que Dios los bendiga hermanos cuidado con la fe porque la falta de tu pasión y la tu pasión termina al final del hombre que me va mintiendo Dios que Dios nos bendiga que Dios nos ayude salió mentirosa la partida iba encima discúlpame el término que voy a usar iba encima la igualarga la mulera porque no tuvo la falta para decir que sabiste que vino el maestro y está ahí hasta aquí está aquí con nosotros y el secreto para no la cuidar a nadie como que si Dios no le iba a estar oliendo hermanos el otro día cuide el tacto y no le va a pasar a nadie bendito gloria aleluya bendito Dios que no le vaya a tomar a usted el corazón el espíritu de Martita que Dios los bendiga y a su nombre sea la gloria que no le vaya a tomar nada hermano hoy día cuesta pillar hombres y mujeres con transparencia en un corazón sincero gloria si hay alguien que se ha apoderado de la iglesia y esto que no pasa es el pedante es que nos falta el hermano la hermana que quiere infectar al hermano nuevo o a la hermana nueva con cosas malas así es usted cuando venga en eso a su vida usted diga ¿sabe hermanito? usted sea bien hombrecito usted sea bien hombrecita y vaya del pastor contra la pastora y diga si va a él porque yo no soy el carro de la basura para estar recibiéndole su basura que usted tiene en su corazón que Dios los bendiga y Dios los ayude Martita como señor Martita hoy es tremendo porque algunos padres matan a sus hijos mentir bendito Dios que Dios los ayude que Dios los bendiga y de repente los hijos y cualquiera no como que se les sale así están peleados que Dios los bendiga dicen por él que los leen el momento entonces llegó hermano miren el 33 32 perdón María cuando llegó a donde estaba Jesús que dice al verle se postró a donde diciéndole señor si hubiese sentado aquí no habría cuanto Jesús entonces al verla que ya los judíos que la acompañaban también llorando se estremeció el espíritu y se confundió que tremendo hermano gloria a Dios lo mismo pero con un espíritu diferente gloria a Dios con una humillación no con una altive marta y altiva señor si tú no hubieses no hubieses sido tú hubieses sido aquí mi hermano no hubiese muerto no hubiese estado vivo todavía para que te fuiste pero María al verle se postró gloria a Dios le dijo señor si tú si tú hubieses estado aquí mi hermano no hubiese estado aquí y no se lo dijo no se lo dijo llorando del alma del espíritu hermano usted puede tener mucha palabra pero si es antiguo nos sirve nosotros podemos tener mucho conocimiento pero si somos antiguos nos sirve aleluya sabe que antes de la caída había el abatimiento de espíritu la altive de espíritu quiero el espíritu tenemos que cuidarlo de la altive marta se encontró que ella estaba en una posición de poder reclamar al señor para que salto hijo soy tu hija señor ahora si no me voy a escuchar cuando canto cuando toco cuando predico mira las almas señor le estoy viendo esto que tremendo las dos mujeres una que sirva a Dios en su afán y la otra que sirva a Dios con humillación gloria a Dios para siempre que lindo que lindo y que lindo una mujer afanada y turbada mentirosa lengua larga caminera y la otra humillada en los pies del maestro oiga si el corazón de Cristo nosotros no lo conmovemos con lo que nosotros podamos tener la homilética el buen mensaje preparado la mejor alabanza el mejor el corazón de Dios hermano lo convencemos lo movemos hermano cuando usted y yo somos humildes y hay nuestra vida humillación gloria a Dios también que Dios los bendiga que Dios los ayude gloria a Dios Jesús al verle a ella llorar y a los judíos que estaban con ella acompañándola se conmovió del espíritu gloria a Dios si te vendo hoy día cuenta bien hermano y mujeres humildes que Dios nos ayude gloria a Dios y Jesús dijo aprender de mí que soy mal soy humilde hoy día hay muchos hombres y mujeres que caminan en su vida con un milagro nunca más vuelto a Jesús gloria a Dios que Dios los bendiga algunos piensan que se encuentran en la posición de poder reclamarle a algo al Señor no hermano si con solo nosotros tener nuestro ojo abierto cada mañana hermano ya vemos la misericordia que Dios los bendiga gloria a Dios y a su nombre y Jesús le dijo ¿dónde dijo Lázaro llevaba cuatro días y ella ya estaba estaba menos de nadie Lázaro ya estaba de Dios el perfume el perfume que emanaba de su de su descomposición no era un chanel número 5 ni un Paco Ravani ni un Carolina Rera no ni un Agua Brava ni un Lázaro ni un Lázaro el olor era completamente purdefacto ni con todas las ventas que él las ventas perdón que él les daba podía detener su olor porque la vida declara que su olor ya era herida ya estaba porque su pulmón no respiraba su corazón no hacía no palpitaba su mano no se movía sus ojos su nariz no hacía no estaba muerto su cuerpo inerte Jesús al ver la humillación de esta mujer le dijo ¿dónde le pusiste? siempre entre toda la multitud hermano siempre hay alguien que tiene que marcar la diferencia ya sea con su humildad con su sencillez o ya sea con su arrogancia su altivez y todos hablan de él y él no y marca la diferencia entre todos los miles el arrogante que Dios los bendiga amén que están perjuando en iglesia que Dios los ayude pero el que movió el corazón de Cristo fue una mujer humilde amén la que estuvo perdiendo cuando vino Jesús a su casa y los pide el día de su palabra que Dios los bendiga amén vamos a la otra cuando vino el maestro mejor le pude yo se puso a hacer su aseo escuchando a México aleluya alábalo aleluya bendito Dios luego la otra estuvo ahí haciendo sus tareas su papá salieron puso un reguetón entonces hermano lo tremendo de esto hermano de Jesús se ganó frente gloria glorió a su padre y me convocó un grito vaya aleluya Lázaro aleluya gloria a usted sigue igual que yo no creo a lo mejor me gritó gloria a Dios y Jesús no necesitaba gritar amén sal fuera ven fuera oh tremendo gloria a Dios y ese que llevaba cuatro días muerto donde estaba donde estaba no estoy hablando de cuerpo donde su alma su espíritu estaba no yo aleluya y cuando él estaba no sé dónde estaba pero él escuchó la voz de Cristo que le llamaba yo creo que donde estaba hizo gloria 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 Lázaro va en fuera aleluya y vino el alma del espíritu en el cuerpo y ese que estaba muerto que estuvo que estuvo muerto que su corazón lo malpitaba empezó aleluya y a Dios y a Dios y a Dios cuando salieron su ojo oh oye tremendo Dios te cree malo ¿sabe por qué? porque cuando Dios cambia el cambio empieza de dentro hacia afuera de dentro hacia afuera el Dios por eso yo no comprendo cuando gente dice yo estoy vivo en el Señor pero su testimonio es la vida de donde como que si el Dios es muerto glorioso y lo bendiga ese que estuvo muerto ay hermano que es de reto yo no me voy vaya vaya donde estaba Lázaro lo escuchó gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios bendito rey gloria a Dios con la pura respuesta la pura humillación de la mujer gloria a Dios bendito Dios con movida misericordia que resucitó a su hermano gloria a Dios que Dios bendiga por eso el cambio empieza por dentro por dentro que Dios nos ayude el mal gloria al Señor el Dios que usted alaba y el que yo alabo gloria al Señor es el Dios que sana gloria es el Dios que sana si puedo levantar al ácido desde la misma muerte también puede sanarlo a usted amén 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 sí señor gracias por eso usted amén gloria a Dios canto Dios gloria a Dios gloria eso es lo que hace el Señor el cambio del dentro es el Señor así es Señor allí de lo que nosotros teníamos muerto adentro vino a daros vida y vida a su casa la vida hermano era un camino de muerte de perversión vosotros que no volvíais por estar del muerto el delito y el pecado dice la palabra así es que Dios los bendiga amén que Dios los ayude según Efesios capítulo número 2 que Dios los pueda bendecir amén que Dios los pueda amén que Dios los bendiga por nosotros muertos y vino Cristo a través por pura humillación de su padre de una madre de una hermana de un esposo que sirve a Cristo y que oraba y se humillaba a Dios levántalo dale vida dale esperanza Señor ayúdala está para la paz y la transforma señores provoca un milagro y no solo un milagro a lo mejor usted sirve a Dios con cualquier milagro en su vida que Dios los bendiga amén ¿cuántos caminamos así? en verdad con un milagro en nuestra vida gloria a Dios Señor llévese esta enseñanza gloria a Dios Marta la rebelde la azúcar la fanada la culpada la mentirosa la que quería imponerle al maestro yo sé que si tú oras Dios te lo lo que tú pidas Él te lo da así que vamos vamos orando rapidito nos vamos gloria una gente de espíritu sobre todo en su casa aleluya bendito sea el Señor bendito leí santo Dios se mandó a la sede no nos lo di yo llore a Dios santo ay cualquier humildad hermana bendito santo Dios oye llega temprano el día pero llega temprano te estoy diciendo que Dios los bendiga gloria a Dios que Dios los bendiga barata satán que de repente se toman hasta los niños a la juventud que se levantan contra los padres gloria que Dios los bendiga amén que quieren hacer lo que ellos quieren que Dios los ayude Dios los bendiga gloria a Dios pero cuidado con el espíritu de Martita porque la Martita era bien mentirosita ¿cuántos hemos mentido? dígame y que en nuestra vida hay un espíritu de humildad gloria el hombre pierde la humildad cuando empieza a alcanzar fama bendito Dios la mujer pierde humildad cuando empieza a alcanzar fama bendito Dios el pastor Alejandro oh hermanos hermanos Dios los sobra grandiosamente llenó mi vida oh Dios le bendiga siempre ándate ándate vaya que Dios los puede bendecir y que vienen en el nido cubiertamente eternos a jugar en la humildad que Dios los puede ayudar hermanos que Dios los bendiga hoy día el hombre se preocupe de alcanzar fama de que lo inviten de iglesias grandes Dios que el nombre que al final terminan tumbados terminan afanados y siendo mentirosos aleluya que Dios bendiga lo humilde a lo de sencillo corazón a los que buscan agradar a Dios solamente bendito Dios a los que no cambian el mensaje a los que no trazan la palabra bendito Dios que Dios puede haber nacido amén la gloria así que miremos cuando estés espíritu de partida el mismo pastor que quiere infectar a los hermanos bendito Dios hay que reventerlo pero con las palabras del Señor póngase de pie gloria a Dios gracias a Dios gracias a Dios bueno lo fue un mensaje emocionado no nos salió fuego con la boca pero la palabra del Señor es la que nos hace Dios amén que Dios bendiga amén si ustedes hermanos están en este lugar esta noche gracias a Dios por primera vez segunda veo estar recién sirviendo al Señor al Dios que usted sirve al Dios que servimos es un Dios que todavía sale en esta hora es un Dios que todavía hace milagros amén que Dios lo bendiga amén que Dios lo bendiga sea usted como es no nos vistamos de una careta diferente de creerse lo que no somos que Dios lo bendiga amén que nos bendiga para el Señor y me dijo esto antes de equivocarte pregunta porque mientras más pregunte también no te va a ser amén el que usted pregunte el que yo pregunte no nos va a ser amén sino que haga con nuestra humildad de que no nos salió con todos que Dios lo bendiga que Dios lo pueda agradecer usted sigue siendo fiel porque Cristo le plantó amén porque Cristo le llamó a este mensaje porque usted se goza cuando son pocos y no lo hacemos cuando son pocos amén yo quiero hablar quiero hablar de muchas gracias gracias amén y bueno si quien lo ha hablado usted usted se encontraron que ya estaba como como debiéndose al afán hoy en día en este tiempo todos están afanados nos salimos el otro día de la puerta con nuestro pastor y yo le decía bien triste la realidad del día aunque nosotros no estamos ni ahí con la Navidad pero que triste hermano de lo que se ha convertido esto que Dios lo bendiga sabe que la Navidad sabe que la Navidad el papá del pano quedó la Pascua quedó como un pastillero perfecto para el pueblo y el padre de Dios salió de Egipto cuando Dios le grotó a su pueblo ellos se le era la Pascua por eso que Dios los bendiga y que Dios los bendiga y que con lo demás no mandan ni por dónde una fecha que se me explica pero todo está con su mismo todo es algo así que Dios los bendiga porque hermano mantenga esa pobreza que Dios los bendiga y ser humilde no se trata de no violar un juego solo que se lo vende hermano es tener razón sencilla es decir Señor yo necesito a usted yo no no me lo hace no me lo hace no me lo hace yo no me lo hace yo lo bendiga cuando Dios ve el corazón con trito y mi lado él no me lo aprecia y no me lo aprecia yo lo bendiga amén y cuesta trabajar hermano cuesta cuesta que Dios derriba eso en el corazón así es Señor la actividad la humildad la arrogancia en la mujer en los hombres que Dios los bendiga yo no me he ido abajo a veces voy a los barros altos a hacer una pena y la gente arrogante con unos vellos grandes y algo entonces uno quiere como entrar con la palabra arrogante arrogante total porque quiere decir la historia y es bueno pero nunca 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 le dan la gloria a Dios ni siquiera dice Dios lo ha dado porque en su vida hay una cosa que Dios lo bendiga nunca se olvidó que es de toda la gloria del Señor de todo lo que nos contiene no es por nuestra capacidad sino es por la gracia por la gracia no es más que eso gloria al Señor para siempre amén bendiga oramos al Señor Padre que le doy gracias por esta su palabra Señor gloria a Dios lo que usted lo que usted se pone entre estas dos ejemplos es más que me lo que más con un corazón muy distinto muy diferente Señor Señor estaba padeciendo la muerte del ser peorido estaba viviendo su nombre en dolor bendito sea su nombre para ser una estaba confiada y la otra ser grabado que estaba que el otro corazón no se tome y de nuestra falsa solamente servirle a usted en nuestra vida nuestro corazón siempre te evite primero antes de nuestro trabajo antes de nuestra posesión pero usted es el poder de su ser que bendice 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 a nosotros a tanto separarnos en nuestro corazón muchas gracias porque usted se dio detalle como entonces el Dios que está haciendo la obra de nuestra vida calma trabajando con nuestra corazón en tu adhesión Padre y en el Espíritu Santo amén y en la gloria de Dios gloria de Dios cantamos Señor cantemos Señor Jesús ahora démos Pero aún no quiero ser igual Buenas noches Me muerdaré Señor Jesús Muchas gracias Señor Por lo que en mí tú no podrás Por lo que en mí tú no podrás